¡Hey! Bienvenidos a un episodio de GTA San Andreas Seguimos aquí en el anterior episodio que tenemos que aprobar todas por las que nos pusiesen Y cada para las que nos quedan, no se cuantas más nos quedarán Así que vamos a empezar con esta, con esta, la de salto en paracaídas Vale, vale, así que tan... bueno, en el episodio anterior lo hicimos, pero nos resultó un poco complicado, si no me acuerdo mal Igual esta prueba, o esta, si esta reporta no me acuerdo muy bien Vale, vale, igual de hecho, igual vamos a ver todo demasiado pronto A ver paracaídas es lo que me cuenta, ¿no? Digo yo ¡No, no, no me fastidies, tío! Recurbo todo de tonel, sí, esta es la primera prueba, si no recuerdo mal De hecho lo hemos abierto demasiado pronto Tienes atrás de la cadena de México para realmente ser tu descenso Vale, 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 vamos a abrir Y ahí vuelve el paracaídas Tienes en el objetivo, tira hacia atrás de México para levantar las piernas Y moverte hacia arriba Cuando te muevas hacia adelante, esto también reducirá tu velocidad de descenso Usa el análogico izquierdo para guiar para caídas, o sea, izquierda o derecha Vale, vale Y tengo que calcular muy bien para no pasarnos Y lo tampoco para no quedarnos cortos Y aterrizar ahí en el objetivo Que si no recuerdo mal en el episodio anterior Justamente cuando intentamos hacer esta prueba Que fue justamente al final del episodio anterior Nos pasamos, ¿no? Por poco, creo que si no recuerdo mal Es que ahora Tenemos que calcular bien En no pasarnos Y tampoco quedarnos cortos Y también tenemos que calcular en En caer más o menos en el centro Y creo que nos vamos a pasar Por poco, tío A ver, a ver Si podemos caer en el centro Y creo que nos vamos a pasar Por relativamente poco, tío No, apuntación total Cuando tengo un porciento No, apuntación por porciento Reintentar, tío Tienes que calcular en el centro justo, tío Qué mierda Tío, pues nos vamos a pasar Por muy poquito, tío Vale 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 Hace cerca del centro Para obtener puntos adicionales Tira hacia atrás Del justica Es un disco cole Todo lo mismo que está diciendo antes A ver si tenemos ahora Mejor suerte Y podemos Caer más Cerca del centro Si podéis ser justamente En el En el centro Mucho mejor A ver, a ver, a ver Igual debemos de dejarnos caer un poco más Para que no nos vuelva a pasar lo mismo Tenemos que calcular muy bien, tío Y mucho Para que Que llegamos lo más Posible Lo más cerca posible Del Centro Si puede ser justamente en el centro Lo mejor Y lo bueno Que no nos ponen un Un tiempo límite Vale, vale, vale Ahí viene No me partí 10 Punto por 15% No, tío Un 67% Tío ¿Y ahora por qué? No, te voy a caer Y hacia atrás No entiendo Porque hemos conseguido Justamente 67 puntos 60% Eh, tío Por solo Tres míseros Por un 3% Mísero, tío Y no sé por qué Hemos llegado a sacar Un 67% Tío, no Es que no lo entiendo ¿Sabes? Si al menos Hubiese alguna Explicación o algo De por qué Hemos llegado a sacar Tal Puntuación Para poder mejorar Y dónde Y dónde Hemos subido a fallar Para que no cometer El mismo El mismo error Y poder mejorar Y Para poder mejorar Y mejorar También La puntuación final A ver Tío Un Pruto Mísero Por ciento Menos Que antes Tío Espera Vamos a ver El vídeo A ver que Como lo hace Deja caer Y tira Y tira Ya directamente De Cuando está Lleva Más o menos Para Todavía De las nubes Lo que es que Hace exactamente Que leen el vídeo No sé No tengo ni Ni idea ¿Sabes? Pero en el vídeo Más o menos Sobre las nubes Sobre esta zona Más o menos Tira ya De La cadena O sea Tira de esto Para abrir El paracaídas Y no Tira hacia atrás ¿Sabes? Que eso es otra Claro Pues si nosotros No lo hacemos No Vamos a caer En el centro A ver si 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 Conseguimos Mejor Puntuación Mejor Porcentaje Mejor dicho Que puntuación A ver si Conseguimos Mejor Porcentaje Así Tío Tío Pues que no sé No sé No sé por qué Estamos sacando Justamente Estamos No llegamos a sacar Un Porcentaje Alto Más alto Que Que un 70% Tío Para poder Superar Esta Esta Prueba Vamos a estar Muy justos Tío Que no lo entiendo ¿Sabes? No Lo estoy haciendo Como ahora Como en el vídeo Pero no Vamos a llegar Super justos Tío No es que Llegamos Vamos a hacer Lo que hemos estado Haciendo hasta ahora Vamos a Mandar un poco Por culo el vídeo Perdón Por El lenguaje Si Pues no vamos a esperar Tanto En En Abre el paracaídas Que ya he visto Lo que Lo que pasó Por hacerlo Como en el vídeo Que hemos tenido Peor puntuación Que las dos anteriores Veces Y es que tenemos Que caer justo 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 En el centro Para poder pasarnos Esta 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 Puro Porque si no Ya lo estáis viendo Sacamos justo 66 67% Pues no Llegamos a A sacar Un 70% Como mínimo Para poder Pasar esta Esta prueba Tío Es que se nos está Atragantando Esta Esta prueba Tío No estamos No Es que no conseguimos En En pasarla Lo estáis viendo Vosotros Pero vamos a Levantar un poquito Y las piernas No vamos a Pasarla Tenemos que caer Justo En el centro Porque si no 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 la pasamos Tío No No la pasamos Tío Que estamos cayendo Justo Justo Tío Porque nos caemos O justo Justo Quiero decir Que no llegamos A caer Justo En el centro Tío Caemos al ras De El centro Tío Pero justo Justo En el centro No No llegamos A caer Que es lo que Pienso yo Que es lo que No nos llega A dar Más puntuación Y es lo que No nos llega A pasar A Vaya Bueno De los que No nos deja Llegar A pasar De prueba Porque no Caemos Justo Justo En el centro Es lo que Es lo que Pienso Si os fijáis En el centro Del este Hay como Un piece De parpadeo De luz Y como Que nos Está indicando Que tenemos Que caer Si o si Hay Para poder Tener Una buena Puntuación 68% Tío ¿Por qué? Punto En la posición Por posición 100% Puntuación Total 68% Pero Lo que No entiendo Tío Lo que No entiendo Es ¿Por qué Narices No No ¿Por qué Tienes atrás El izquierdo ¿Por qué No entiendes Eso Tío Lo que No entiendo Es por qué Narices No No Llegamos Tío Tío Tenemos Un mejor Porcentaje Tío Es que no Entiendo Es que No sé Lo que Estamos Haciendo Mal Tío Es que De verdad Tío Es que Se nos Estaba Atragantando Más Más Esta Esta Pulva Tío O sea Pero Es que Yo Diría yo Que Lo estamos Haciendo Todo Todo Bien Tío Como Para Que Nos Nos Den Un 68% De Punto De Punto en Total Creo Que No Entiendo Tío Que Debería De sacar Por lo menos Un 600% Como Mínimo Creo Que No Entiendo Tío Creo Que No Llego A Yo Sacamos Un Puto 10% Menos Que Antes Tío Espera Es que Piensa Que No Estamos Haciéndolo Como Como Poner El Vídeo Pasar Las nubes Espera Un Poco A Pasar Las nubes Espera Un Poco A Abrir Paracaídas Luego Tengo Que Hacer Eso Exactamente Tío No No Tengo Ni La Menor De Porque Narices Estamos Llegando A Tener Tal Tal Puntuación No Tengo Ni Pajorrela Y Idea Se nos Hace De Noche Tío Es que Es que Me lo estoy Viendo Venir Tío Que lo estamos Haciendo Antes Como Un par de veces Anterios O así Más o menos Igual que en el Vídeo Y vamos a quedar Justos Tío No Es que No Vamos a Llegar Sabes No Vamos a Llegar En el Eso Para Hacerlo Como En el Vídeo Llegar Las nubes Justamente Las Pasa Y Las Abre Y Ya Pone Las Piernas Hacia Si Riva Pero Ya Véis Donde Está Tío De El Círculo Si no Tenemos Que Aterrizar Muy Lejos Donde Estamos Actualmente Que Que No 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 Vamos a Llegar Tío Nos va a Pasar Lo Mismo Exactamente Lo Mismo Que Lo Anterior Ves Tío Nos va a Pasar Lo Mismo Sabes Por Esperar Tanto Que Va Que Va No Vamos A Llegar Lo Estáis Viendo Tío Que Osco Que Un Por Culo Tío Es Que Si No Que Ya Estáis Viendo Igual Tal Tal Como Poner El Vídeo Como Como Sale En El Vídeo Y Y No 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 Llegamos Tío Nos quedamos Muy Cortos Y Haciéndolo Así Como Haciendo Como Joder Como Lo Haciendo Hasta Ahora Estamos Teniendo Mejor Puntuación Que Al Estar Haciéndolo Como Como Ponen El Vídeo Tío Y Nos Suele Mejor Hacerlo Como Estamos Haciendo Hasta Ahora Tío De Verdad Es Que Tío No Estaría Que Alguien Me Lo Explicase Tío El Pro Juego Que Nos Explicase Por Que Lo Estamos Haciendo Mal Tío Estamos Haciendo Tal Cual Como Nos Están Mandando La Prueba Tío Por No Estamos Consuyendo La Malta El Malto Por Centaje Requerido Como Para Pasarla Prueba 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 Justo Tío 73% Esos Son Por Nada Más Respeto Por Fin Tío Por Fin Lo Que Nos Ha Costado Pasar Nuestra Esta Malta Prueba Vamos A Guardar La Partida Nos Llaman ¿Halo? Carl Es Woosie Hey Woosie Man ¿Qué has estado up to? Vete a ver Vete a ver Vete a ver Tengo un pequeño Provención de negocios Para ti Vete a ver 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 Mejor Prevenir Que Curar Lo que Nos Ha Costado Pasar Esta Dicho Su Última Prueba Aunque Nos Ha Llegado A Costar Para Pasarlo Tío Vale Vale Aquí Un Marcador Rojo Ahora N Punto O Punto No No Eso 面 Gotta Col Me Why No I Got Five Guys Watching Me All The Time I Got In That Hill Over There To By Sad Si voy, mis amigos y yo estarán muertos. No tengo a death wish. Yo soy un hombre de paz, hijo. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos el avión! No estás listo ya, así que estén bajo el radar. ¿Quieres? Sí, solo una cosa... Espera, hey, escucha! Escucha por una vez. ¿Por qué no estos chicos vienen a mi? Oh, no, no. Porque todos están publicados en mi. Un DEA, un FBI, un russo, un agente cubano, un agente cubano y mis maestros. Los cheques y los balances. Nadie está viendo a nadie. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! Mira, el avión está cargado y listo para partir. ¡Vamos! Bueno, Radio Licón, crono. Temor 10 minutos... solo para... menos 10, menos 10 minutos. ¿Es seguro que esta cosa es segura? puedo ver la luz en el flujo. Imagina que se vea como un asamble. El US Airport es más probable que se desvanezca. ¡Claro! ¿Qué problema es? ¡Estoy preocupado, por ejemplo! ¡Has visto la luz en el flujo! 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 ¡Heendoæxica de luz! ¡Has visto la luz en el flujo! ¡Hey, Jewyl! ¡Han visto la luz en el flujo! ¡ ¡Xologa! Vale. ¡Dios, XF! ¿Cómo vamos a alimentar ahora con...? con la cura tu dañada pero estamos bien justo, justo tío es que, tío, además con la mitad cura dañada, no se como ellos tienen que ojo, es que es justo tío pilotemos espérate que nos lo vamos a pegar al final que nos lo vamos a pegar, tío nos lo vamos a pegar, tío me lo estoy viendo venir se lleva una puta ala, tío, rota ahora es que no tenemos super complicadísimo para pilotar antes de llegar al objetivo de la no no, por culo, ya estamos perdidos ya estamos muertos motor dañado, tío todo ya probéis lo que les había dicho tío que que ya no y vamos a llegar, tío al punto del objetivo al punto de la misión al objetivo de la misión que le llaman el producto de las armas o no tío, es que lo más jodido luego es el tener que espera el tener que volver tío si hubiese alguna forma de tío de poder de poder evitarte todo ese malito recorrido tío exterior estúpido estúpidamente bien que hubiese un modo así tío no mal penséis que ya sé que hay mucha gente que tiene una mente pervertida que no 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 si te no si no 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 te no con la parola espérate que no nos la pongamos con la parola espérate que tenemos que bajar todavía más espérate que no nos la pongamos con el monte por culo íbamos también y vamos también y creo que habrá tantas misiones de acabar el episodio y vamos también y vamos también también tan de maravilla tío que justamente tenía que hablar y tenía que decir que nos debíamos apagar con el monte tío y pues que nadie tenía que hablar tío es un gafe tío es un maldito gafe tío que no os lo podéis ni imaginar de verdad tío a ver si si no si no nos la pegamos ahora tío pues piden que roba la tercera va a la vencida pues a ver si nos contamos en este tercer intento para que no nos vean tampoco va a tener la visibilidad baja la altura tío Arboles, casas, farolas, los puestos de electricidad, piñeras, tío A ver A ver, a ver No sé, no, no sé No sé, no sé en este intento, es que lo tengo que conseguirlo en este intento, sí o sí Porque no se suele decir que la tercera va a la vencida Pues esto es nuestro tercer intento, se equilibramos de conseguirlo en este intento Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perdóname si luego hay en algún momento que no hables Porque es esto que hubiese concentrado en intentarnos, en intentar, en no estrellarnos, tío Con árboles, entre árboles y los montes y... ... ... ... ... Bueno, tiene que venir que tenemos que volver a la aeródromo, con tanto tiempo que nos habían dado, nos tenía que bajar, es complicado, 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 hayamos estado muy justos, y hay también, tenemos que bajar, de altura, estamos justo, es justo, es que estamos con las farolas, farolas, aves, hay que nos la pegamos, joder, que estoy, tío, entre los nervios, en que no estrellarnos, y en que no, no, entre la facilidad baja, la barra de facilidad baja, e intentar llegar y todo, y intentar esquivar los árboles, farolas y todo, tío, para no estrellarnos, vamos a intentar no hacernos llegar intactos, para que nos toque lo menos posible en llegar, en llegar, ahí, fallo, ahí está, joder, tío, creo que se vuelve sin ahora que vamos a pegar, aves, dices, hacia abajo, allá, ahí está, ahí está, tendremos que reducir la velocidad, es justo lo que se de aquí, ya llegando normal, hören en que no hay que. 15.000 dólares Vamos a correr la partida Si nos acasamos la misión Vamos a poder correr la partida Aquí al lado, ¿sabes? Así, así por lo menos Como han hecho estas dos Estas anteriores, ¿ves? Que ya hemos alcanzado la misión Vamos a ver Vale, vamos, venga Vale, vamos a dejar aquí este que ha sido por hoy Que llevamos media horita Así que suscribiros, gracias a todos y a todos que compartimos Hasta la próxima